Así es, así es, hoy en la inauguración de Factory PC de Raúlito Coloma, aquí en este sitio extraordinario, miren el fondo. Una vez más, tocar tu pie, hondos cuspiras, recuperemos lo que se ha perdido. Oh, eres a mí, que me ahogaré, lo perdonó el que a mí te me dio cuando te separaste de mí. Si me puedes ir, yo no quiero llorar, lo perdonó el que a mí te me dio cuando te separaste de mí. Quiero que vendas a mí, y devuelvas a querer. Pero puedo más, si tú no estás, tienes que llegar. Y me desea para sentir a mi lado, vendes a mí. Y me desea para sentir a mí, y me desea para sentir a mi lado, lo perdonó el que a mí te me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar, regresa a mí. Y me desea para sentir a mí, y me desea para sentir a mí, y me desea para sentir a mí. Regresa a mí, vierme otra vez Por algo hoy que a mí me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Por algo hoy que a mí me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Dime que sí